Comisión del CORE visitó las obras de la cancha techada de Rayuela. La Comisión de Deportes del Consejo Regional de la Araucanía, encabezada por su presidente Ana María Soto, realizó una visita a las obras de la cancha techada de Rayuela, las que se encuentran prácticamente finalizadas. La visita tuvo como objetivo supervisar y verificar el avance de la construcción de esta nueva infraestructura deportiva con la que contará la comuna. Bueno, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos de lo que hemos manifestado en la comisión. Facultados por el Consejo, por el Pleno del Consejo Regional, nosotros podemos hacer seguimiento a las obras que han sido financiadas a través de recursos aprobados por el Consejo. Y por tanto, nos hemos constituido como Comisión de Deportes, junto al alcalde, a los concejales, a los funcionarios, para poder ver en terreno el avance en la ejecución de esta obra que tiene que ver con la reposición de la cancha de Rayuela. Y la verdad, como manifiesto, gratamente sorprendidos, puesto de que va sobre el 90% de ejecución. Hay algunos detalles y la verdad que también esto de que el alcalde ha manifestado junto a sus concejales que lo que falta, probablemente con recursos municipales, da cuenta de la voluntad de la gestión municipal de avanzar con este proyecto. Así es que el informe va a ser muy positivo. Además, nos ha mencionado que tiene otros proyectos en cartera muy necesarios para su comuna, como es la plaza. Y, bueno, algunos otros temas que tienen que ver con el traslado de la basura. Ahí tiene un problema concreto con el camión. Así que, bueno, vamos a tratar de seguir colaborando con la gestión de esta comuna. Dar un saludo muy afectuoso a los habitantes de Perquenco. Sabemos que son 6.900 los habitantes. Queremos seguir en terreno como consejeros. Dar esta señal de descentralización. Es importante no solamente estar en el sexto piso, sino que acudir también a los territorios a apoyar a los vecinos y a la gestión del alcalde y de los concejales. La comisión fue acompañada por el alcalde de Perquenco, Luis Alberto Muñoz, además de cinco de los seis concejales. La cita sirvió también para abordar otros temas de interés para la comuna que fueron planteados por la primera autoridad, con el fin de que el Consejo Regional aporte los recursos para la ejecución de parte de la cartera de proyectos con los que cuenta la comuna. Cabe recordar que la cancha techada de Rayuela se financió gracias a una iniciativa del FRIL, Fondo Regional de Inversión Local, que el Consejo Regional pone a disposición de los municipios quienes, a través de su alcalde, priorizan qué proyectos son financiados.